Estamos frente a la municipalidad, frente a la histórica Plaza Mariscal López en la avenida principal Braulio Celada de San Pedro de Cuamandillú. Acaba de concluir la sesión de la Junta Municipal. Por mayoría, los concejales piden por resolución la renuncia del intendente municipal de San Pedro de Cuamandillú, El Colorado, Gustavo Rodríguez. Y lo emplazan por 24 horas. Igualmente, cabe recordar que la comuna, que los concejales presentaron la denuncia ante la Fiscalía. Hay una auditoría de la Contraloría General de la República que detecta más de 2.000 millones de guaraníes de faltantes en la administración. Igualmente, también hay una solicitud en la Cámara Baja para la intervención de la Municipalidad de San Pedro de Cuamandillú. Hablamos con el presidente de la Junta, José Mendoza, quien explicó los motivos de esta resolución de la Junta Municipal de San Pedro de Cuamandillú. Asimismo, Omar, nosotros pedimos al intendente para que pueda renunciar a esta situación que estamos viviendo en San Pedro de Cuamandillú. Yo creo que no merecemos como capital departamental. La ciudadanía ya está cansada. Hay una Contraloría ciudadana que también ha presentado hoy ese pedido formal para que nosotros podamos pedir por resolución la renuncia al intendente. Y hemos emplazado 24 horas al intendente para que pueda renunciar. Yo creo que la próxima semana, si esta semana no se llega a estudiar, se formaría una comisión para que se pueda estudiar y se pueda votar para la intervención de la Municipalidad de San Pedro de Cuamandillú.